Música Abriano Tello, comentame un poquito lo que fue el partido Bueno, buenas tardes primero Nada, bueno, con mucha bronca un partido en el cual se nos escapan tres puntos muy importantes que eran para nosotros en una jugada desafortunada de una jugada en la que nos cometimos un error propio y nos vamos con mucha bronca pero bueno, nada, después creo que íbamos ganando bien y después el gol se nos complicó un montón así que laburar estar tranquilos, que falta mucho todavía y no se nos pueden escapar más puntos en casa ¿En el mejor momento de camionero ellos encuentran el gol? Sí, yo creo que cuando ya el partido lo teníamos dominado ellos se encuentran con un gol como te decía, un error nuestro que son jugadas desafortunadas pero bueno, nada y de ahí no pudimos salir del gol que nos hicieron no pudimos levantar cabeza entramos en un bache y no pudimos ir a buscar el partido Pero sobre el final tuvieron alguna oportunidad de concretar Sí, tuvimos alguna oportunidad de concretar en lo último pero bueno, ya lo último era era más corazón ir a buscar el partido y bueno, no se dio Bueno, en una semana hay que pensar en San Silenera de sacar un buen resultado para meterse en ese cupo de 6 Sí, sí, obvio ahora enseguida a pensar en San Silenera y bueno, ver y ver cómo nos va ya que tenemos que traer buen resultado Al final del partido 1 a 1 comentame lo que fue el partido Bueno, hormiga la verdad que fue un partido muy disputado ellos son un gran equipo por eso por eso vienen ahí arriba pero nada pienso que el primer tiempo por ahí intentamos jugar un poco más y bueno, se vio reflejado nos fuimos ganando 1 a 0 en el entretiempo pero bueno por ahí un error nuestro en el segundo tiempo no nos permitió hacernos la victoria fue la única vez que llegaron y nada y el sabor agredulce por eso Habían arrancado bien el segundo tiempo ellos aprovecharon ello y empataron el partido Sí, sí, sí como te dije son un buen equipo te obliga a que no te equivoques y bueno lamentablemente por ahí no estamos en la mejor racha y nada tuvimos un error en la salida y nada se encontraron con el empate Bueno, ahora se enfrentan con el conjunto de General Serri sería positivo sacar un buen resultado sin duda sin duda nosotros somos conscientes somos autocríticos que tenemos que mejorar mucho no es lo que queremos nosotros estamos lejos del juego que queremos plasmar dentro de la cancha pero bueno no queda otra que trabajar en la semana para tratar de revertirlo nosotros recién por ahí te escuchaba que a Lauri le decía si ganábamos nos metemos entre los 6 es una mochila esa la que por ahí venimos llevando que la tenemos que dejar nosotros vivimos cada partido como una final si después estamos entre los 6 bueno bienvenido sea pero nosotros vamos paso a paso en día pero digamos que estuvieron a la altura porque enfrentaron a la escolta de este campeonato siempre siempre estuvimos a la altura creo que con todos los equipos no creo que uno no haya pasado por encima pero bueno hay detalles hay errores que por ahí nosotros tenemos que seguir trabajando para que no nos pase y esa es la gran diferencia que por ahí tienen los equipos que están arriba bueno el domingo sería una buena oportunidad para sumar de a 3 ojalá si sea vamos a trabajar para eso